Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno, pues hoy es nuestro último día aquí en Barcelona En lo que le llaman aquí El lugar es la fira, que en catalán significa la feria Y bueno, pues ya les hemos platicado y explicado en video y fotografía y artículos Buena parte de todos los lanzamientos que dieron lugar aquí en Barcelona Y hoy pues es nuestro último día aquí Y espero podamos hacer algunas cosas interesantes Pero quería mostrarles cómo es la entrada de la fira del Mobile World Congress Y que vieran la cantidad de personas Que es verdaderamente impresionante Fueron más de 90 mil Los que se dieron lugarcita aquí en Barcelona Este es el lobby del Mobile World Congress Donde da lugar todo lo relacionado al control de la entrada Etcétera, etcétera, etcétera Gracias por ver el video Y como se me Social Arlo Yo estoy en la jele ka Quуют Límite Qu talked Ya Chau Uy L Pros pouvait Con 非 Cu 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 Li Gracias.